entonces para hoy día estamos viendo descriptores de color y primero en la clase pasada quedamos con un ejercicio que gustaría verlo rápidamente en la clase pasada hablamos sobre un poco de los espacios de color los espacios de color entonces son nosotros somos 3D y hay distintas formas de representar el color y RGB es una forma muy física y bien simple para mostrar cosas pero para comparar no es tan bonito para comparar colores después les dije que un descriptor es súper bonito dar de comparar descriptores o sea comparar la similitud entre colores, eso hace que la función distancia sea mucho mejor la distancia que vimos en la clase pasada era forma cuadrática, una y esta forma cuadrática es como una distancia euclidiana pero difusa de eso esta forma cuadrática la vamos a ver otras veces la forma cuadrática es tener el vector una matriz o sea aquí el vector de resta uno resta los dos vectores el vector de diferencias y ese vector de diferencias en la distancia euclidiana se eleva al cuadrado a cada componente y después se saca raíz cuadrada entonces eso es lo mismo que tener una matriz de difusión donde sea 1, puro 1 y 0 acá o sea perdón, puro 1 en la diagonal y 0 fuera de la diagonal la matriz de identidad eso hace que esto con la matriz si es que la A es identidad esto es la distancia euclidiana la que ustedes conocen si uno en vez de poner 1 pone cosas valores distintas uno, un 2, uno, uno, un 10, un 5, un 4 hay una distancia euclidiana con pesos pero uno puede hacer algo más lo que quiere decir es que uno puede hacer algo un poco más interesante y uno puede ponerle pesos llenar de pesos esto y luego queda una distancia difusa y de hecho dependiendo de cómo se llene esto hay distintas funciones de distancia quizás más adelante va a haber que si esto no lo llena con el inverso de las covarianzas esta distancia se llama la distancia de Majalanois que es la misma que uno calcula cuando usa PCA cuando hablemos de PCA vamos a hablar de eso ok, pero esto sigue pidiendo, exigiendo esta función de distancia que todos los vectores sean iguales y por tanto uno tiene que predividir o precalcular todos los colores ¿qué pasa si uno antes de empezar a calcular antes de mirar las imágenes uno divide el espacio de colores? de ahí eso se puede hacer mucho mejor que es lo que se llama el Adaptive Beaning y para eso, para el Adaptive Beaning que es lo que les quería comentar lo que tenía hablado antes de pasar con el Adaptive Beaning la idea es que uno calcula colores un espacio, los colores representantes de cada imagen es adaptivo porque Beaning es los bins del histograma se refiere a eso y adaptivo porque los bins del histograma dependen de cada imagen tú solo haces histogramas distintos por imagen y eso uno calcula voy a ir al ejemplo primero uno calcula esto y la clase pasada terminamos viendo cómo calcular esto y la idea es que uno tiene que calcular primero uno crea una matriz de una matriz de es como que uno lleva todos los colores al espacio los pixeles al espacio y los colores y aquí uno calcula un clustering y finalmente el resultado del clustering es lo que se está viendo acá el clustering puede ser de cualquier bueno ahí se puede usar de distinto algoritmo dar lo mismo el algoritmo lo que sí hay que decir es que en este clustering hay que tener ojo porque si por defecto cualquier cualquier clustering tiene que calcular distancia en el espacio 3D ¿cierto? porque va agrupando según distancia y esa función de distancia función de distancia ¿cuál es la distancia en la región? ¿me pueden comentar una función de distancia para comparar colores? lo que vimos en la clase pasada ¿cómo comparo colores? aquí para hacer un clustering en el espacio RGB necesito la función de distancia por defecto es euclidiana pero se puede hacer mejor no hay que decir ¿cuánto comparar dos colores cualquiera? ¿cómo se pueden comparar colores? los que estaban en la clase pasada ¿cómo se comparan colores? ¿no? ¿alguien? una distancia en el espacio de silla exactamente exactamente entonces para comparar colores se puede calcular distancia euclidiana entre RGB da un RGB tenemos otro RGB vamos a calcular distancia euclidiana de hecho eso se puede no funciona tan mal pero si uno cuando uno va a calcular poquitos colores sería mucho mejor usar este otro espacio de color que el espacio de color sí donde aquí sí se comparan por distancia ¿no? entonces hay que compartirlo la clase pasada un poco de eso y vean que uno puede compartir cada fix una forma es de subir un poco el código fuente para que viera está hecho a ser mamás pero eso puede hacer en Python es idéntico pero esencialmente poner un pixel de color RGB y convertirlo al hacerle llamar a la función cbtcolor y sacar el pixel pero en el espacio en el espacio si el lab o si el loop entonces en vez de calcular la distancia entre estos dos pues tenemos distancia entre LAB por ejemplo LAB y LAB y ahí estas son distancias euclidianas en este espacio ya son son mejores agrupa mejor los colores parecidos ¿no? esencialmente lo que lo que uno está haciendo es separando los verdes ¿no? que hace como el mayor impacto y reduciendo los azules ¿no? y uno llega a finalmente tengo un clustering con pesos como los que vieron K los que vieron clustering el tamaño del clúster depende del algoritmo si uno lo si uno usa K-means o K-means hay que definirlo a priori uno tiene que ser el mago de saber cuánto es el K pero se puede podría ser variable y entonces porque lo más común es decir a todos con el mismo K todos los histogramas serían del mismo largo pero eso puede hacer mejor y variar el número de clúster el número de K dependiendo del tipo de clúster ya sea cambiando el algoritmo o ya sea probando con distintos K-means el que mejor quiera finalmente llegamos a esta forma acá a este histograma ¿y cómo se compara esto? se compara con una función de distancia en la que vamos a ver hay distintas funciones de distancia o en la enmover distance que es un problema de optimización y esencialmente consiste en vamos a calcular primero como es como que tenemos dos clústerings o sea tenemos un un clústering de color de colores y tenemos otro voy a calcular con otro color la otra imagen la otra imagen tiene otros clústerings con otros pesos ¿no? y lo que tenemos que lo que vamos a hacer es cómo se convierte una distribución en la otra distribución ¿cierto? porque cada distribución tiene como tiene su peso 0.2 0.7 0.1 es cierto entonces hay que calcular cuánto cuesta convertir una en la otra primero necesitamos que esto esté normalizado a norma 1 cosa que sea una como una distribución que calcule como los porcentajes de cuánto hay en cada clúster y luego tenemos que calcular una función de costo que dice cuánto cuesta mover una unidad de cada vamos a poner los x al lado entonces aquí vamos a poner el el verde digamos el clúster 1 el clúster 2 el clúster 3 del x y el clúster 1 clúster 2 clúster 3 clúster 4 del x los colores y para cada uno de estos tenemos que comparar su distancia esto es función de costos matriz de costos son costos y cuando dice costos entonces tiene que ser cuánto cuesta cuánto hay que pagar en distancia cuánto hay que pagar para convertir un clúster en el otro clúster ok así que y eso es la función distancia lo que acabamos de ver entonces el clúster 1 clúster 2 clúster 3 y aquí tenemos que poner un número dependiendo de cuánto es la distancia entonces aquí vamos a poner la distancia del color 1 al color 1 la distancia del color 2 al color 2 la distancia del color 1 al color 3 etcétera y llenamos esta matriz con las distancias en el cielo idealmente o el cielo entonces eso hace que sumongamos para este ejemplo para este ejemplo sumongamos que tenemos estos se llenan esto de acá entonces notar que estos son las distancias entre cielo y cielo la distancia entonces este es el costo de una unidad cada uno de estos números es el costo de mover una unidad o como digamos el 100% porque aquí tenemos una unidad pero repartido proporcionalmente entre los clúster entonces aquí nos dice cuánto cuesta mover uno y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ahora que ven aquí por ejemplo este verde si aparece con este verde y ahí sale un costo pequeño este celeste si aparece con este otro sale un costo pequeño y este amarillo sale un costo pequeño aquí y para el color costo más grande dependiendo de qué tan lejos están los los colorentes así ahora que tenemos esta matriz de costos ahora se ve que este no depende del problema mismo sino que depende del clúster no depende de los números de las distribuciones a continuación tenemos que calcular la matriz de flujo y la matriz de flujo dice cuánto hay que mover una o sea cómo reasignar los pesos entonces aquí se ve que aquí tenemos estos tres números las tres asignaciones las ponemos en otra matriz y estas cuatro asignaciones las ponemos en estas estas de acá y tenemos que hacer una asignación cómo cómo completar esto entonces aquí decimos del 0 a 23 al 0 a 22 por ahí depende cómo uno lo haga supongamos que lo voy a hacer de aquí para allá o sea la asignación entonces uno puede hacerlo 0 a 23 este 0 a 23 voy a completar de inmediato acá 0 a 22 y me quedo un 0 a 1 que se lo voy a dar a este 0 a 0 a 1 este 0 a 63 bueno este está completo y este lo voy a poner 0 a 2 aquí y 0 a 23 3 ahí 0 a 35 y me falta algo acá ¿cuánto sería eso? del 0 a 63 lo que me falta serían como 8 8 y 2 3 y 2 0 a 28 y eso y esta le queda en el último ya no hay mucha decisión porque aquí tiene que ser un 0 aquí tiene que ser un 0 y aquí tiene que ser 34 0 y aquí tiene que estar el 0 14 y esto cuadro justo y tiene que cuadrar porque los dos son manuales ¿vean esta asignación como la hice? la hice mirando solamente los números de acá a mi completo gusto y eso está ahora bueno finalmente ¿cuál es el costo total? decimos esto es como quiero moverlas y eso asignarlo a mi gusto está mal y se va a ver porque ahora el costo total estamos diciendo esto me cobran por mover y los voy a mover así y por tanto el total es la sumatoria entre esto se llama la matriz de flujo en la F y esta matriz de costo C es la sumatoria de los los flujos multiplicados por los costos F sub IJ por el C sub IJ entonces este se multiplica por cuánto hay que pagar y se van sumando que es como es como que una ley le dan la matriz de los de los de los delivery y te dicen aquí cuánto cuesta el delivery de tal casa tal casa y le dicen ok tengo que de una caja y aquí te dicen cuántas cajas tienes que mover cuántos despachos y tienes que pagar el costo total bien se ve entonces que quizá era mal idea lo que fui haciendo porque puede que haya salido algún peso si uno va a ver la matriz de costos estos están muy caros ya entonces entonces partir llenando ahí va a ser un costo súper alto entonces después ahora que uno paga se da cuenta que quizá podría haber decidido mejor y ahí es donde empieza el problema de optimización quizá debía haber partido por el mínimo de hecho me gustaría hacer la prueba que si uno parte haciendo por el mínimo que no es tan obvio porque dice ok voy a tomar los mínimos obviamente entonces este es 006 y este va a quedar aquí entonces voy a ocupar ese voy a llenar esos 012 usando el más barato por supuesto y después el siguiente o digamos el siguiente mínimo es ese entonces voy a ocupar aquí este 042 ahí y el más barato es este y aquí voy a decir el 014 014 entonces yo ocupé los más baratos pero después tengo que seguir asignando y a ver aquí me falta el o el siguiente más barato este de acá no este de acá va con 0 ya estos son 0 este es 00 aquí ya están completos y este 0 también está completo yo de estos 4 voy a decidir el el más barato digamos y el más barato sería este entonces aquí voy a poner el 024 aquí y y si pongo 024 aquí este vale 0 y entonces ya me quedó tan duro que tengo que poner este ¿cuánto aquí? 0 no sé no voy a poner 024 066 no 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 espero que vean como uno va haciendo estas decisiones espero que cuando hagan un ejercicio traten de hacer algo un poquito un poquito mejor ¿verdad? de hacer unas asignaciones tomando los mínimos ¿verdad? ahora el mínimo es al ojo porque me falta terminar aquí 042 entonces esto es 0 21 puedo darle aquí a lo más a lo más 021 entonces me van a quedar 0,1 0,3 ahí espero completar eso y aquí quedó 0,2 y 0,20 y 0,03 ¿está bien? ¿está bien? ah no 42 al 60 63 o bien es de 0 0,20 es de 0 punto 21 no 19 no 19 ¿está bien? ahí ¿está bien? entonces mi punto es que en algún cuando uno llega al final de repente se da cuenta que les quedan unas decisiones que uno ya no pudo tomar y tiene que tomar el que queda y que y que al final uno podría haberse dado cuenta que pucha aquí había un costo que al final me queda tengo que tomar en duro a 0,3 con 0,2 aquí 0,15 y por tanto aquí al 0,23 me queda 0,08 y este y este de acá lo tengo que tomar en duro a 0,08 como que no me quedaba mucha opción que tengo que tomar eso y aquí podría haber ocurrido un costo gigantesco podría haber costado un millón algo que era tan caro que tendría que haber evitado a toda costa tomarlo y por tanto de haber puesto serio tendría que empezar a deshacer costos deshacer las opciones y de hecho eso hay que empezar a intentar este algoritmo de que uno va haciendo pruebas y después va devolviéndose a decisión y probando de nuevo esencialmente es una exploración completa de todas las opciones y por tanto esto en el peor de los casos esto es por anciano en el peor de los casos un algoritmo como el que le estoy diciendo es que uno parte tomando los mínimos y después uno va tomando lo mejor se llama un algoritmo greedy que después termina el problema del algoritmo greedy es que decía muy bien al principio pero al final ya está decidido todo y podría al final haber una decisión pésima unos costos gigantes que hace que todo sea demasiado caro y uno tendría que haber hecho tomar peores decisiones al inicio para mejorar las decisiones al final y que por tanto esto es un algoritmo de ¿cómo se llama? una heurística no, no, perdón se llama heurística eso que se llama un algoritmo es un algoritmo que un nombre se llama simplex no es heurístico o sea es heurístico en el sentido que como va partiendo pero después esencialmente prueba todo podría probar todas las posibles combinaciones de ajustes o sea de pesos y eso hace que este algoritmo sea exponencial y pero en el mejor de los casos no le va tan mal o sea en general estos son casos más bien raros donde sucede esto de pesos especialmente malos para que el algoritmo vaya muy lento pero en general esto va bien y se habla de que es cúbico esta cosa si mal no recuerdo aquí lo tenía en el peso el costo es cúbico ahí está lo que le dice hay que hacer los mínimos sujetos a mantener entonces finalmente esto consiste en que hay que calcular el costo mínimo total el costo mínimo total sujeto a las restricciones y las restricciones es que hay que cumplir las que la suma por fila y por columna la sumatoria de cada fila y cada columna haciendo variar el i tiene que ser uno y la sumatoria de los x o de la matriz de flujo de los f los f sub i j haciendo variar los i es i y la sumatoria de los f sub i j haciendo variar los j también es uno es decir que tiene que sumar por fila y por columna uno ya perdón no uno no uno sino que tiene que sumar el la suma de los f sub i j tiene que ser igual por haciendo variar los i que es que es esta tiene que variar x sub i y haciendo variar los j tiene que sumar al numerito que le corresponde ¿se entiende alguna duda? ¿alguna pregunta cómo se calcula esto? notar entonces que esta matriz la matriz de costo es un dato es un input el algoritmo asume la matriz de costo ¿ya? porque viene dado por la entrada y el algoritmo consiste en calcular los flujos flujos el algoritmo la técnica es cómo se cómo se crea la matriz de flujos ese es el problema matriz de flujos óptima óptima que minimice minimice el costo total ¿lo podrían hacer ustedes con otros con otros con otros no alguna pregunta ¿alguna pregunta? pregunta no bueno si no el lunes tendría en otra otra opción bien espero que vean que la matriz de costo entonces es la distancia en el espacio cielar en el mejor de los casos y que uno existe una implementación para OpenCV y que uno le puede decir calcula tú la distancia aquí están los colores calcula tú y lo va a hacer con distancia hay que leer la comentación pero sospecho que eso sería distancia ucliana en RGB y ¿cómo se puede mejorar eso? ustedes tienen que calcular la matriz y más es difícil y ustedes le pueden pasar como input no le pasa los colores sino que le pasa en la matriz y ahí eso es lo más genérico de hecho la implementación de OpenCV es bastante rápida rápida pero ni comparada con distancia ucliana muchísimo más lenta que distancia ucliana incluso esto podría funcionar para la tarea está con un límite de mil imágenes ya sería bastante lento comparar con esta función de distancia si bien les dije esto tiene un costo exponencial o cúbico entonces es lentísimo la verdad es que no es tan lento porque vean aquí en general los largos son pequeños no van a ser vectores de dimensión 100 al máximo 10 a lo más entonces espero que vean que esta función de distancia la vamos a usar después para comparar palabras y palabras con vectores de palabra más adelante entonces se las estoy presentando ahora pero esto es una herramienta esta función de distancia no es solamente para colores espero que vean que aquí la estamos usando para comparar colores pero la función esta airmovers distance es una función de distancia que permite comparar distribuciones con pesos distribuciones entonces aquí aquí claro aquí lo estamos haciendo con colores pero bien podrían ser palabras o podría ser una persona por ejemplo con sus con sus gustos sobre 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 música entonces le gusta 23% de rock y 63% de clásica y 14% de no sé pop y esta otra persona le gusta 21% de otros de otros géneros de musicales y podríamos calcular la distancia entre ellas pero de forma súper genérica calculando de forma súper difusa calculando una similitud entre géneros musicales y luego vemos que tanto se parecen dos personas espero que vean como la potencia de esta función de distancia sea para comparar cosas y podemos crear funciones de distancia entonces ya no entre visitantes de un sitio web también podría ser ¿verdad? o o o o comparaciones entre cursos cursos es que aquí decimos este es un curso un curso y hay distintos atributos entonces los atributos tienen pesos y comparamos los objetos en función de sus atributos y los atributos son difusos espero que vean esa generalización porque lo que vamos a usar para otras cosas nada que ver y que vean que entonces que esto es tengo distribuciones en el espacio distintas y puedo comparar cómo se convierte una en la otra ¿ya? y para hacer eso hay que calcular la la matriz de costos que es esto la distancia entre los centros ¿sí? ¿alguna pregunta? bueno y por último voy a decir que esto de calcular clústerings vean cómo esta función de distancia este histograma que les muestro acá es un histograma que es global es un histograma que es global a la imagen y ya vimos que eso de por sí ya no va a ser muy buena idea porque por mucho que hagamos un histograma si esto es global está reduciendo arriba y abajo está perdiendo esa información espacial una forma de mejorar esto sería hacerlo por zonas y calcular cuatro de estos pero las zonas son duras entonces uno está diciendo a la izquierda para cada una de las zonas y sin mirar las imágenes uno está haciendo las divisiones y eso implica lo mismo que dijimos para el espacio color podríamos hacer algo mejor y dividirlo en zonas relevantes vean como en esta imagen que está acá el arriba es todo igual y podríamos tratar de definir como el arriba en función del contenido de la imagen y para hacer eso lo que vamos a hacer es que en el clustering mismo en vez de hacer el clustering en el espacio RGB donde cada pixel se pone acá podemos hacerlo en el RGB podemos generalizar esto y hacer en el RGB X Y ahora este espacio ya está difícil dibujar en un espacio de 5 dimensiones y cada pixel es el pixel 20 es el color RGB 20 150 por ejemplo pero en la posición en el pixel 40 y 480 y podemos poner la coordenada de la posición ahora lo que sale mejor aquí es normalizarlos todos de ahí para que sean comparables ya la tenemos si lo normalizamos todo aquí el 0.1 0.2 1 por ejemplo RGB y luego el 0.5 0.5 o sea un pixel del medio de la imagen y vamos a tener nubes de puntos y podemos calcular clustering y lo que vamos a estar haciendo aquí ahora es un clustering de colores y su ubicación también esta generalización porque lo que hay que tratar de ver es como si ustedes ven estas generalizaciones pues pueden usar esto para otros problemas que no son imágenes pero para que vean ahí como aquí donde se está usando en este paper muestran ahí como la función de distancia uno puede ir creando zonas con colores iguales y uno va creando dependiendo del clustering dependiendo de la función de distancia como uno combina distancia entre color con distancia espacial puede ser un clustering de colores parecidos en zonas parecidas se ve como vean como se están dividiendo aquí y aquí a veces muchos clústers chicos porque hay mucha variación entonces hay pocos clústers buenos pero estos acá son clústers buenos grandes y que tan grande ahí depende del peso que uno le dé entre similitud espacial y similitud de colores ok ya esto esto me gustaría que lo vean y como se compara esto ahora y como se compara esto aquí vamos a tener algo que se llama entonces este histograma ahora esto va a tener ahora va a ser mejor porque ahora va a decir en qué posición está en el 05 05 así que está en la mitad entonces el color ya no es un color ahora son 5 coordenadas es el RGBXI y este también va a tener el RGBXI y podemos calcular entonces una matriz de costos ¿cierto? una matriz de costos la matriz se supiera mediante ahora comparando estos colores estos colores entre comillas estos colores y ubicación espero que vean esa generalización bien ¿preguntas? el tema para hoy día el otro tema que quería ver dando vuelta la hoja o para cerrar el tema de las imágenes es decirles que los colores si quieren ver más sobre colores por supuesto recomendados la bibliografía que está aquí este libro es bastante bueno el de González Sánchez ahí habla y saqué varias partes de eso de ahí ahora la parte de la Edmovers Distance lo sale ahí y me suena aquí ver algunos papers y muy recomendado entonces este de Rupner donde habla muestra como la función de distancia el de de la Edmovers Distance que se usa para problemas de optimizaciones de logística se puede usar para comparar colores y luego una generalización interesante que es esta acá que es una distancia aproximada parecida a la Edmovers Distance pero no cubica sino que cuadrática la Quadratic from Distance la Sinator Quadratic from Distance y y como herramienta cuando dicen hacen con imágenes cuando hablan con imágenes les tengo que comentar la función ImageMiles un comando para que algunos no lo conocen es un comando que ustedes descargan se llama el comando Convert y por línea de comando pueden hacer rescalado de imágenes cambiar los colores reducir los colores o aplicarle filtros que se yo es como un Photoshop pero por línea de comando entonces tienen mil imágenes y quieren ajustar el tamaño a las mil imágenes directo con Convert hacer un for en en batch bueno en Windows también se puede hacer en batch en batch en batch de Linux o en batch de Windows y puede hacer un ciclo sobre todos los archivos y llamar a Convert haciéndole Resize por ejemplo tienen que saber eso cuando trabajan con estas cosas multimedia esta herramienta esta herramienta suburbana reducir los colores por ejemplo en vez de hacer a veces clustering aquí les dejo vean como aquí esta persona aquí color se preocupa harto del color y uno le puede pedir a esta función distancia que reduzca a tres colores la imagen a los mejores tres colores y recomendado eso quiero hacerlo para terminar y con respecto a el otro tema de hoy día los videos un video es esencialmente una secuencia de imágenes un video es una secuencia de imágenes y que hay que guardarlo comprimido aquí voy a saltar esto de los estándares y voy a saltar esto estos son detalles de cómo se van guardando en la cápsula me interesan dos cosas primero que vean que un video es una secuencia de imágenes esencialmente principalmente en los colores la secuencia de frames es es como un array de bytes un array de imágenes pero ese array de imágenes no se guarda en RGB sino que se guarda en otro espacio de color el espacio de color llamado YV YV corta o también llamado YCVCR de blue y red y lo que hace es que esencialmente el Y es el gris se guarda con gris y luego se guarda con dos canales de color se dice que un espacio es un espacio de color distinto pero no se dice que no es un espacio de color en realidad no es un gran espacio de color porque es el mismo RGB pero escrito de otra forma no hay modificaciones del espacio de color es como más bien una codificación del color y lo más común es y por qué uno hace eso porque así uno puede votar resolución de los canales de color y esto es el 444 es lo que ustedes conocen para 4 para cada pixel tiene los tres canales y por qué uno dice porque el 420 es más interesante dice el blanco es el canal Y dejamos un canal a full resolución y los otros dos canales a un cuarto de la resolución a la mitad en cada eje y uno le baja la resolución al color pero no al tono gris eso es buena idea uno no se da cuenta que le están bajando la resolución a la imagen en el ojo uno no es tan sensible uno es más sensible a la luminosidad que a los colores y uno le baja la resolución a los canales de color pero no al de gris y uno cree que está viendo una imagen en full resolución y en realidad está a la mitad de la resolución del color uno votó la mitad de la información y a ver en vez de quedar con un canal tenemos un canal si tenemos tres canales quedamos con un canal y un cuarto y un cuarto un cuarto y un cuarto de canal más un canal quedamos con un canal y medio que es justo la mitad de los tres canales reducimos la mitad de la información y no se nota ya eso en los videos se hace a eso porque se necesita botar información y luego se comparan eso es lo que está diciendo aquí y como se comparan y lo curioso es que en el y cvcr el color cero 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 no es negro sino que es verde un verde un poco más oscuro de ahí se ve la codificación al ver esto aquí cuando esta queda con cero cuando el cvcr queda en cero uno hace la transformación rgb y va a salir algo distinto cero de aquí va a venir dado por este cero 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 aquí está ven como el aquí el otro el el aquí van a quedar colores distintos de cero o sea este va a quedar cero cero y aquí va a quedar un valor como 700 y eso hace que la imagen sea verde y eso hace que si es que de repente por el error de codificación esto queda en cero queda un un frame verde y aparecen manchas verdes movidas lo que aquí les tengo un ejemplo que se los quiero mostrar de algo que se llama el flujo óptico sobre el canal esto de aquí es si se alcanza a ver este ah no se lo subimos ya pero este este es un ejemplo de flujo óptico que es lo que está haciendo acá cuando hay mucho movimiento lo que esas líneas de ahí se llaman vectores de movimiento y que es lo que hace esto estos vectores de movimiento intentan ¿cómo se calcula esto? consiste en tomar una imagen tomar la otra el diferencial de imágenes una imagen frente a la siguiente y va por zona va viendo la mejor ubicación de esa zona dentro del frame siguiente entonces por pequeños cuadraditos va buscando dónde está entonces aquí hay movimiento entonces aquí para cada zona ponemos el cuadradito y ahora aquí decimos este cuadradito dónde está bueno aquí no se movió entonces va a estar dónde mismo pero en esta zona de acá de esta mano que se está moviendo estoy parado acá y aquí estoy parado dónde mismo y trato a ver este cuadradito de imagen dónde está y no va a estar exactamente ahí va a estar un poco movido al lado y ahí va a aparecer un movimiento entonces dice este pixel se movió este cuadrado se movió en tantos píxeles y se guarda ese movimiento en un vector entonces uno tiene como una matriz de vectores de movimiento eso se llama el flujo óptico y sirve para muchas cosas para detectar movimiento y con videos uno usualmente está haciendo eso y de hecho esa es la forma que se usa para codificar videos de hecho es lo que me va a decir porque uno quiere hacer esto porque después cuando vienen dos frames para guardar el array de imágenes uno puede guardar las imágenes en forma independiente unas de otras pero es mucho mejor guardar los diferenciales de ellas porque los diferenciales son mayormente cero y solamente hay zonas con movimiento y todos los dos ceros entonces esta imagen la imagen residual que es guardar un frame y su diferencial al siguiente esto tiene muchos ceros y es muy compresible entonces esa es la gracia los videos van comprimidos de esa forma guardando solamente diferenciales ok entonces excepto cuando hay mucho cuando hay mucho movimiento demasiado movimiento o cuando cambia la escena o el shot hace que todo hay un vector de movimientos para todas partes y eso hace que sea mejor no calcular el diferencial sino que calcular la imagen completa entonces decimos este cálculo diferencial lo vamos a tener que cortar y poner un frame completo porque no se aparece en nada en la anterior y es a lo mejor pasar la imagen completa ok entonces lo que estaba mostrando ahí es que uno va a calcular lo que se llaman los macro bloques y va a buscar la distancia entre de ajustes entre esos macro bloques eso es lo que estaba mostrando ahí eso es lo que yo les comenté como va buscando alrededor de los píxeles la mejor ubicación de ese trozo del frame anterior y trata de optimizarse una función de distancia y ahí está la función de distancia típica distancia euclidiana sencillamente está calculando distancia euclidiana entre un cuadriculado de estos entre los píxeles eso es lo que sale ahí esto es la min square r son distancias euclidianas bueno el min depende del tamaño del bloque pero todos tienen el mismo tamaño distancia euclidiana bueno salvo la raíz cuadrada vale la gracia es que dependiendo del tamaño de los bloques es que tan que tan bien es el ajuste y que tan pequeña es la imagen residual y ahí llegamos a cómo se guardan los videos y los videos se guardan entonces mediante tres formas mediante tres tipos de frames que ya les comenté dos que es que dice uno tiene una imagen esto la imagen I se llaman los frames tipo I B y P una imagen tipo I es esencialmente un JPG los frames tipo I es un y por qué digo es esencialmente un JPG porque es una imagen una foto ya no depende de nadie ni de nada es una imagen independiente y luego están los frames estos que calculan diferenciales con el anterior tienen un nombre que se llaman los frames tipo P que se llaman P de predictivo y por tanto este frame de acá es este frame de acá en realidad es un diferencial es un diferencial con respecto al anterior y hay un diferencial y este también es un diferencial con respecto al anterior y se forma una cadena una cadena de diferenciales ¿ok? bueno aquí bueno aquí esa línea no porque es un I que es independiente no hay diferencial se ve como los frames tipo I son diferenciales con respecto al anterior y ve que se va calculando el diferencial y el diferencial eso hay que tenerlo en cuenta y que mejor aún uno puede calcular vean que todos los diferenciales son con respecto al pasado y eso cuando uno está grabando en vivo es lo mejor que se puede hacer es grabar con respecto al pasado o grabar con respecto al futuro ¿cierto? calcular diferenciales de futuro pero los frames tipo B sí permiten calcular diferenciales con respecto al futuro porque cuando uno tiene el video guardado offline uno puede calcular y uno hace un reencoding uno sí tiene el futuro el frame siguiente uno tiene el array completo de frames y por tanto podemos calcular diferenciales con respecto pero tomar como dos imágenes de referencia ¿y por qué es buena idea tomar dos imágenes de referencia? porque cuando aquí aquí está el ejemplo cuando un objeto va apareciendo cuando un objeto va apareciendo vean aquí este avión cuando el objeto va apareciendo cada trozo de la imagen es un diferencial nuevo si uno está mirando el pasado vean cuando este avión va apareciendo todo el avión fue apareciendo entre todos los frames y es novedad no hay dos aquí hay que calcular un diferencial entonces lo que sale y por tanto todo el avión en su totalidad va a ir dividido en trocitos en cada uno de los frames que fue apareciendo eso se puede hacer mejor si es que ya tengo si puedo referenciar el futuro porque en el futuro está el en el futuro está el avión completo ya apareció y por tanto en los intermedios ya no tengo que ir dividiendo el diferencial entre trocitos es como que el diferencial lo calculo una vez completo y luego voy haciendo referencias los frames tipo B que son de bidireccional pueden buscar si es que el objeto ya estaba o va a aparecer y ahí va a calcular un buen vector de movimiento y la imagen residual va a ser cada vez más pequeña estos frames tipo B una cosa que la verdad es que son súper importantes reducen muchísimo la información y cuando ustedes están grabando por ejemplo de una cámara de seguridad o de una webcam o desde el celular los frames se van guardando de forma consecutiva y a lo más va a ir haciendo frames tipo I y tipo P porque no tiene el futuro y va guardando ahí mismo si ustedes el video del celular lo guardan y lo reencodean con el con el comando FFMP que aquí en esta slide es un ejemplo de cómo se usa y lo reencodean la calidad es la misma y el tamaño se va a reducir muchísimo ¿por qué? porque ahora esto se va a reencodear y ahora va a poder usar frames tipo B B porque ahora tiene el futuro y puede hacer mejor compresión se los comento porque alguna vez estuve grabando videos de seguridad y y la diferencia es muy grande el tema es que reencodean igual es un costo es costoso pero se reduce no sé a un décimo el tamaño entonces aquí el tema vean cómo cómo va calculando los diferenciales si es que ocurre un error de codificación y aparece esta mancha verde esta mancha verde vean que es necesario descubrir o sea aquí un error de un frame va a impactar mucho tiempo porque si es que el error era en esta imagen de acá van a aparecer manchas verdes durante toda la zona hasta hasta que llegue una imagen que no depende de esto entonces si ocurrió un error en un frame y es súper grave porque es una zona muy grande que uno ve manchas verdes moviéndose espero que vean eso y lo mismo pasa si es que este de acá si es que este frame tipo P tiene un error el error se va a propagar y también va a ir incluso hasta atrás porque los frames B previos también van a tener un error también van a ver manchas movidas y cómo lo puede vean cómo afecta el pasado primero hay que decir que bueno eso sale el resumo de los frames tipo I y P es que cómo uno puede reproducir un video en que un frame depende del futuro los reproductores necesitan un buffer y de hecho se guardan los frames en otro orden vean cómo aquí está aquí está guardado el frame tipo aquí está el array de imágenes del 1 hasta el 16 y aquí dice la letra el tipo de frame que es el I, B o P I, B larga o P los frames tipo B dependen del P entonces se ve como que para que la reproducción sea rápida y no tenga que empezar a escanear dónde viene el frame tipo B lo que hay que hacer es que hay que guardar después del 1 después hay que guardar el frame tipo P y luego hay que guardar los frames tipo B porque ahí ya tiene la información para decodificar el frame tipo B porque tú tuve que poner el futuro primero entonces se van se van dando vuelta los 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 el orden de los frames y el que está reproduciendo necesita como un buffer para ir decodificando tú tienes que ir decodificando un poquito en el futuro para poder ir mostrando o sea decodificó el P ese todavía no lo muestra porque pero ya tiene información para mostrar el frame 2 y 3 ya pero decodifica el 4 primero se ve como ahí se va haciendo este reordenamiento de frames ya entonces aquí vean como aquí parte del 8, 9 8, 9 y 10 vean como el frame 10 tiene que ponerse acá para poder decodificar el 8 y el 9 y después después en el 11 necesito el frame 13 primero para decodificar el 11 y el 12 entonces se van reordenando por sus dependencias el tema es que después ¿qué pasa si ocurre un frame un error en un frame? empiezan a aparecer supongamos que el frame tipo 13 tiene un error aquí aparece una mancha verde lo pintamos de verde ¿ven? notar como este error va a propagar sobre el 11 porque de ahí en adelante va a tener error entonces esencialmente el error parte desde acá hacia allá se va a ver todo verde verde es moviéndose y hemos visto otras formas como desde que se decodificó en adelante hay errores se van a ver errores hasta el siguiente frame i entonces aquí tengo un ejercicio bueno aquí está la librería de ffmt por aquí en la slide hay un ejemplo de cómo se usa y cómo hacer reencoding bueno ahí hagan un reencoding en ffmp actualmente en la librería h264 es la que es más común y hay soporte para todo pero ven ya está ya está el encoding del h265 funciona súper bien el tema es que reproducirlo si lo han reproducido en celular va a complicar porque no tiene como decodificado como decodificarlo pero pueden codificar con este nuevo codec y comprime pero muchísimo el tema es que requiere más recursos para reproducir para reproducir el video y que lo van a poder hacer un computador de estos nomás que tiene el codec bueno como ejercicio me gustaría aquí mostrarles esto y que vean como aquí tenemos un array de frames donde tenemos los frames ya están por colores están escritos de qué tipo son entonces el frame tipo i es una imagen de hecho lo que está dentro de los frames i se llama el grupo of frames ya que porque es como que particiona los frames tipo i hacen particiones del video de hecho los frames tipo i son necesarios porque permiten saltarse saltar dentro del video saltarse entre medio y ir a ver la película en la mitad si fuera todo diferencial y quiero saltar a la mitad debo decodificar todo el video para llegar a la mitad en cambio los frames tipo i permiten saltar a la mitad de la película y empezar a verla desde ese momento sin tener que decodificar todo entonces son como también es necesario poner frames tipo i entre medio entonces aquí la pregunta es en qué orden se guardarán los frames y bueno ahí lo pueden ver como el 1 va a ir el 1 y después el 4 luego el 2 y el 3 y luego viene aquí el 8 el 5 el 6 el 7 espero que vean ese reordenamiento ya se los comenté ya y qué tal de buffer se requiere en realidad es 1 ya no requiere mucho necesita guardar el frame anterior y el bueno en realidad tengo que dejar una memoria y ir reproduciendo el siguiente y si ocurre un error de decodificar en el frame 8 cuando hice un error en el frame 8 supongo que aparece un error ahí ya díganme usted a ver respondanme a partir de qué frames va a ocurrir si esto es una mancha verde esto se decodifica algo verde ya les dije son verdes por el espacio color ahora en los últimos ya no suceden así hacen una normalización para que no se vea así pero los primeros frames los códigos más antiguos sí se veían verdes eso es raro mancha verde ahora se ven mancha y como que se da cuenta el reproductor que no tiene que poner el color porque está mal como ¿desde dónde se van a ver manchas verdes aquí? ¿alguien tiene una idea? si no diga menos por lo menos ¿desde el 5 o no? exactamente desde el 5 desde el 5 se empieza a ver el error ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? ¿hasta el 8? ¿hasta dónde va a ser el error? ¿cuántos? ¿hasta el 12? hasta el 12 perfecto ya se ve que la mancha verde espero que la hayan visto como la mancha verde se va moviendo y de repente desaparece y eso va a desaparecer cuando llegue el frame tipo 8 ¿ya? entonces aquí el frame tipo 8 aquí la respuesta sería desde el 5 hasta el 12 ¿ya? ¿dónde se va a ver el error? ¿a qué frames se va a ver mal? solo el 11 solo el 11 y eso de repente se ha sentido y no se ve no aparece un frame verde sino que realmente se queda pegado un poco pegado entonces solamente el 11 y el otro es el frame 13 ¿desde dónde se va a ver el error para el frame 13? supongo que este de acá tiene un error ¿cuánto tiempo cuántos frames se van a ver erróneos? ¿desde el 11? exactamente ¿cierto? desde el 11 ojo ojo ahí ahí desde el 11 ¿hasta el? ¿hasta qué frame? 18 hasta el 18 exactamente 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 vean que el frame por muy y hay que ver el pasado si es que hay algún frame tipo B dependiendo de él ¿ya? en general puede suceder o puede no suceder ¿ya? cuando van viendo videos se va notando eso después uno ya que uno va viendo esto y uno va viendo los errores es súper un día me va viendo esas cosas me gustaría para comentar mostrarles que el comando ffmp se usa de esta forma es un editor así como ya le dije que hay un photoshop por línea de comando esto es un adobe premiere pero por línea de comandos todos los videos al menos yo uso todas las operaciones con esto y tienes que conocerlo cuando les pase unos videos de hecho van a tener que usarlos ya en la siguiente tarea que les voy a pasar videos ya y por eso es que se los quiero comentar ahora realmente por favor ya ustedes pueden sacarle un trozo al video diciendo menos ss y menos t esos son los dos parámetros con los que pueden sacarle cualquier trozo de video entonces aquí yo tengo un aquí tengo un video un video cortito ya y que de la facultad bueno son 10 segundos espero que si usted dice ffmp le tiene que pasar el video te digo menos ss y quiero a partir del segundo 5 saca 4 segundos ya y video 2.94 y y eso video 2 y se lo muestro entonces ahora es un video le mostré el video le hago el video 2 ahora es un video de 4 segundos ya y parte en ese tiempo ya espero que vean que vean eso ya que como uno puede y bueno el video tiene menor tamaño y que como puedo hacer reencodearlo fbp-i video y lo voy a cambiar con le voy a usar este codec y uno puede hacerle reescalar hacerlo más chico más grande de hecho hagamos lo más grande voy a hacer que el alto sea de de mil no 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 muy grande el 8 y video 2.94 no le voy a sacar el 8 y entonces uno puede hacer resize de los videos espero que de esta forma les plato de mencionar que los videos pueden trabajarlo y recodearlo y en especial lo que van a tener que hacer es sacarle las pistas de audio pueden decir desde el video y ahora tenemos un video que es de mayor resolución y si lo queremos recodear esto me gustaría que lo vieran vamos a hacer solamente esto lo voy a recodear a un video H.265 con el con el otro codec ven el tamaño de 683 bajo test 13 a la mitad y este es el video 1 y este es el video 2 y este es el video 2 y que es súper difícil de ver las diferencias se nota un poco es igual baja un poco más la calidad pero uno puede mejorar la calidad de hecho uno puede mejorar bajar muchísimo la calidad mediante el comando crf crf 23 lo normal y 40 es muchísimo y uno le baja le está bajando la calidad como de 683 bajó a 80 kilobytes el video y como este es el video no se ve muy bien pero tampoco se ve mal para hacer 80 kilobytes es como una imagen es más chico que una imagen y tiene un video de 9 segundos ok y ahí uno puede ir jugando con los códices ajustar el número de esto aquí cuando se recodifica cuando se recodifica y vean como dice la cantidad de frames tipo IP y B que calculo y la mayoría son frames tipo B y eso hace que se reduzca mucho y como uno puede al códec empezar a jugar de pasarle parámetros para poner muchos menos frames y muchos B y ahí uno puede crear unos videos súper pequeños bueno eso les tengo que decir esa herramienta y que y que vean que uno puede hacer mucha mucha magia con los videos sin tener que instalar a Adobe Premiere y de hecho me opinan los videos quedan mucho mejor con esto el códec FFMP que es súper bueno ya los videos quedan súper pequeños bien eso ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? bueno gracias gracias por venir y que espero que o sea guarden esto el próximo miércoles vamos a hablar sobre audio y vamos a usar el FFMP que no pero eso se los tenía que comentar ahora vamos a analizar audio y sacar pistas de audio y reencodearlas entonces tienen que conocer esta herramienta bueno eso eso es para el próximo miércoles eso muchas gracias nos vemos el miércoles chao profe gracias chao profe muchas gracias y buen fin de semana chao también chao